Ok, check it out, 1, 2, 1, 2 Ah, ah, yo soy Gator Saltar de la cama es la flama que da Ventana a la mañana huele a ver de marihuana Sombras y luces dibujan la curva mortal Donde luce el dulce placer de despertar Conquistar pasos de atardecer Yo, yo soy rap El Dios que tú crees y eres tú mi café Con hielo solo y yo nada monta El frío que sientes, estado paciente Tu labio entre mis dientes Yo soy fan de ponerte caliente Hola nana, ¿qué tal? Voy despacio hacia tu vientre ¿Y qué más da? Mientras todo fluye, aureola rosa Contralengua puntiaguda Mientras tanto todo fluye Aviso parental, mi cabeza ya no luce Mi hombre es centro, a la guitarra Hey, hey, hey Sex, sex Vamos al punto crítico, explícito e infívico Implícito en mi gen, se trata de algo cíclico Subida a una montaña, partiendo de tu ombligo Oblígame a bajarte sin peligro Derrito el hielo que hay en mí, exhibo Esto se llama skills, bajando, haciendo rafting Aquí montando en calle, me da igual si es un camping O en medio de una playa Mi Dragon Khan, que sí, que sí Que está muy happy, que vamos por el hacktree Morderte, apresarte, moverte y hablar Del placer que produce el jadeo constante Y de mi reino, soy tu trono Mata cronos por parar Lo que pesa sea todo A todos no vengo, solo con los puestos sean nada Sexo fresco, bajo almohadas Hey 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 Pensa noche, está caliente Hey 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!